Pido mid. Ay, pido topo. ¿Topo? Andrea nomás juega topo. Ay, pido ADC, pues, chingada madre. No, vas a jugar a Huntla. Asco. Hay que jugar posiciones que nunca jugamos. Ay, pues juego support. Yo juego ADC, yo nunca juego ADC. Agarra, agarra. ¿Y yo qué juego? Pues quedan otras tres cabezas de bollo. Pues sí, pero dijeron que casi no jueguen. ¿Pero tú nunca juegas con la? Vale. Vale, vale. La Sandy Pai va Morgana. Que la nomás ni anija. ¿Tú crees? ¿Cómo? Claro que no. Ay, 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 ay. Beso. ¿Qué? ¿Yo tengo que llevar a Ignay? Pues que caiga, te quiero. ¿No? ¿Qué pedo? Sí, es porque yo soy tu jefe. Ay. ¿Quieres que lleve Ignay o quieres que lleve? No, 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 tú llevas curación. Pa' que me cures, Edaday, pa' que me cures. Te va a curar el alma a besos. En vida, Ekarim lideró la orden de hierro, una fraternidad infame de caballeros montados. Ajá. Cuando las ratas del muelle de Aguasturbia se reúnen en grandes grupos, pueden devorar a un humano adulto en cuestión de minutos. Solo, bestia. Solo, no, no. Yo no voy pa' allá. Yo no voy pa' allá. ¿Qué dice el tuyo, Carly? Mane, mane. ¿Ya empezó? Es el texto que sale en medio de tu pantalla de carga. ¿Pantalla de carga? ¿Qué tiene? ¿Qué dice el texto? Mucho texto. ¿Cómo, cómo? No, hombre, la corre. Estoy en... Estoy viendo Xatlon. Está en otro plano astral. Estoy viendo Xatlon. No, 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 no. ¿Te compraste la cosa del sub? ¿Qué es la cosa del sub? ¿El objeto? ¿De qué hablas? Sí, sí. ¿El objeto del sub? ¿Sí se lo compró? Sí, sí, sí. Vale. ¡Joder, quisiera tener red! Mejor no puedes jungla, ¿ya? Sí, de hecho. Con razón. Con razón no quiso jungla la Andrea. Qué potente. Ojalá la... Mi Morgana. Mi poderosísimo... Soporte. ¿Qué quieres? ¡No puedo! ¡Nada, amiga! ¿Cómo manejiste en este día? ¡Qué hermoso! ¡Noril! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¿Qué trae el otro? ¿Qué tiene el otro? El primero que se muere es homosexual. ¡Ah, qué madre me roto! ¡Mi red! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡No, hombre! ¡Ay, un red! ¡Don rencores! Sí. ¿Sabías que la gente rencorosa se mueve primero? Sí. Ah, pues. Ya se ha preparado. ¡Ey, auxilio Andrea! ¡Me estás siguiendo mucho! ¡Ay, boy! ¿Qué haces ahí? ¡Pues me estás siguiendo este vato! ¡Pues corre! ¡No, hombre! ¡Corre! ¡Pues qué crees que hago! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ven por acá! ¡Ven, ven, ven! ¡Ahí voy! ¡Dame! ¡Cuid, quid, 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 quid! ¡Se muere el gay! ¡Andrea, Andrea! ¡Andrea! ¡Andrea! ¡Salvada por la campana! ¡Vente, amiga! ¡Tumbamos la torre! ¡No es cierto, amiga! ¡No te lo atras! ¿Cómo que eres nivel 8? ¡Yo soy nivel 7! ¡Neta! ¡Eh, tengo el dragón! ¿Sí? ¡Ayúdame! ¡Claro, cielo! ¡No, es que viene estos pendejos! ¡Coño, ya le piqué! ¡Ya le piqué! ¡Sonala, sonala! ¡Sonala, sonala! ¡Viene otra! ¡Se me fue! ¡Me estoy muriendo, Marius! ¡Ven! ¿Por qué mete tanto la... Andrea? ¡Es mamadísima, hijos de su puta madre! ¡Raza, la Irelia! ¡La Irelia, raza! ¿Dónde está? ¡Ah, ya! ¡Sí! ¡Ahorita la agarramos! ¡Ah, mira! ¡¿Ela quebró? ¡Le dijo! ¡No, hombre! ¡Egojosa, Jun! ¡Ok! ¡Sí, yo se me enya, su! ¡Sí, tiene jungla! ¡Ven, Corlix! ¡Tiramos, tiramos! ¡Apasión! ¡Oye, llegamos millones! ¡Venga, con todo lo que tengas! ¡Ay, amiga! ¡Mira, me arrasé en ganas! ¡Mira, que vaquear! ¡Qué guapo! ¡Nos vemos juntos! ¡Mira, dame la mano! A ver... ¡Ponte aquí en la pared! ¡Ponte ahí! ¡Ahí te va! No, la mano, espérate ¡Eh, me quito mi guard! ¡Ni nada! ¿Cómo te ayuda? ¡Oh puta! ¡Me quito mi guard! ¡Me quito mi guard, la piedra puta! ¿La piedra puta? ¿Las piedras son puta? ¡Son nuestros, son nuestros! ¡Ya no son nuestros, espérate! ¡Ay! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Llegó la c... ya! ¡Ojo, ojo, uff! ¡Uh, la Irelia, eh! ¡Cuidado con la Irelia! ¡Estaba potente, eh! ¡Mátalo, luego, luego, luego! ¡Qué vergisla está metiendo la toquilla, ¿no? ¡Matarle, matarle! ¡Te protejo, te protejo, te protejo, te protejo! ¡Te protejo, te protejo, te protejo! ¡Le pego el otro! ¡Le pego el otro! ¡Esperate! ¡Le pego el otro! ¡Esperate, espérate, por favor! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Uy, András, estás bien tiesa, la Catarina y te va! ¡No, no voy ahí! Sí, pues llegaron tres, digo, no salía de aquí, ni con moños. A mí no me matan, dije Jesucristo. ¡Cállate! Bueno, pues sí me matan, Jesucristo. ¡Ay, Diego, viene por nosotros! ¡No te preocupes, ese dragón! ¡Diego, Diego, Diego, Diego! ¡Venga, Diego, tú puedes! ¡Por qué no me matan acá, por qué no me matan acá! Nos van a romper. ¡Achino, va, sí, va! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Vamos por la Catarina, vamos por la Catarina, vamos por la Catarina! Yo, en el chat, he ido con la Catarina, la Andrea A por la catarina. No se acercan a la catarina. Yo, vamos por la catarina. Andréa. ¿Qué le hacemos? ¿Barón? ¿Alguien? ¿Me jalo? Es que no pego ni madre yo. ¿Me estoy morenda? ¿Por qué yo me estoy morenda? ¿Quién te hace para que le pegue a otra persona? ¡Que le pegue al de arius! ¡Que le pegue al de arius! ¡No manches! Me mató. Gracias, amigos. ¿Me mató, Corley? Pongan F en el chat mínimo. Ojo, ¿y ese brinco? ¡Ah! ¿Qué tal, hija? ¿Lo tomo? ¿Lo tomo? ¿O lo tome? Muy malo. ¿Me amables? Llego en el chat más aquí. Dos oraciones totales. ¡Ay, Lirelia! ¡Lirelia! ¡Lirelia! ¡Ojo! ¡Me salvé! ¡Lo maté con el... ¡Mátala, matala! ¡Direcho! ¡DRAGÓN! ¡Bien, Rodrigo! Oye, que este personaje está potente, ¿eh? ¡LIRL! Pues mira que no me ha ido tan mal con la... Con la morfuana. ¿Con la morfuana? Un dato interesante, amigos. Yo no soy sub, pero la primera campeona que usé en LOL fue morfuana. Porque se veía bien... ¿No jugaste el tutorial? ¿Con Ganen? No. Me salte el tutorial. Por eso no sé jugar. No creo. Bueno, gente. Me voy a ahorrar los vídeos para mañana. Se cae esta mierda, ¿eh? Se cae esta mierda. ¡Me mata el Yasuo, Rosa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a matar Yasuo! ¡Sí, gente! ¡Vamos, maestro allí, pues! ¡Oh, sí! ¡Vamos, 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 sí! ¡No, gracias! ¡O el culro! Nos llegan por los dos, ¿eh? Por los dos los... ¿Cuánto bajo? A 8.50. Sí, sí. Cuidado con la cárcel. En teoría debe ser más pelado a hacerme lo que mí. ¡Ay, que no lo robaban, eh! es más fácil lo hemos hecho ya estuviendo estrozada después de segundos ¿ya ganamos? ¿puedes hacer varón solo? ¿o no? no, yo no ¿no? ¿tienes daño? no, soy tanque no tengo daño ojo, ojo, buenísimos y si, ABC soy muy bueno ¿cómo es la repartición? todos a mi porque me la rifé tengo que ser el Ricardo Ricardo, debes jugar algo que nunca juegas ahora todo cambió ¿cómo hago el Ricardo? buenas buenas tardes hola amigo te presento Andrea Gordillo buenas tardes estudiamos juntos te presento Diego para Irina hola mucho gusto mucho gusto ustedes me dicen se escucha mucho la tele para muteármelo porque que oso yo no escucho nada ¿me escucha más aquí? ETC yo escucho más el cuchillero del dedo eh Ricardo, la Andrea está grabando para YouTube tienes que saludar ah, bueno, hola, ¿a quién saludo? ay, no a YouTube ah, hola señor YouTube ¿qué tal ¿qué tal si es señora? hola, señores YouTube señores, ay dios mi y se los ponemos ah, bueno, y luego el que no exponga y suba la tarea de todas maneras para mí no cuenta eh da cuenta que no lo hizo un gato rojo eh, no se murió ah, me mató el dragón y el otro cochino la caiza y luego de que y luego también si se ponen a hacer a exponer pero su código no jala bien o no me lo quieren enseñar tampoco cuenta y todos de que yo no le puedo transmitir no, pues el mío lo hice pero no sé si jala no, pues no cuenta y así buena, buena, buena bien mamona quedas con Lindor, ¿no? sí pero Lindor está bien tonta pero bien mamona, güey yo es mi nombre pero también yo carréo yo carréo tiene mejor te ha hecho planeta yo tuve que saber la verdad con esa doña con Lindor y yo también jajaja qué cochino los doce no, no, bach nada yo también dos yo le puse el examen agradecido con el de arriba ay así yo le puedo dar ahí la cornea a la cornea Así me pasó a mí con el Jorge Yo le pasé el examen al Jorge Al Alfredo, a la Joana Ah, es cierto Y terminaste reprobando, ¿no? El chiste es que todos pasaron Menos yo Un gato ron La agarro, la agarro, la agarro La agarro, la agarro, la agarro La agarro, bien Hombre Mamás trógica Bien lindoro La Andrea Voy a caer con lindoro Nosotros, lindoro es bien tonta La Andrea Voy a caer con lindoro ¿Qué tan tonta puede ser? ¡Cárdate, te va a notar! Buenas, buenas ¡Cárdate, te va a notar! Me tiró It's night Como Jake ¿Puedes hablar otra vez? Ya no va a salir Está mal No hay nada aquí No hay nada aquí Como Jake El perro ¿Qué? No, no salíamos Es igual Es igual Es igual La prueba Sí Ay, mamachita Ahora estudia derecho Ay, mamacita Ahora estudia derecho Y querían rendirse Ahí ya va a estar el dragón Es que me tengo que retirar Pero si se hace Si ganamos Sí ¡Alias ¡Uuuu! Se muere el baboso ese No, más viene ¡Ey no! ¡El Silas! ¡Quita esa pichi cosa! Ay, no está el muro de cagada ¡Quítate! ¿Cuál muro de cagada? Bueno, de viento, no de cagada Se imagina un muro ahí de cagada ¡Ay, no! ¡Se la robó! ¡Qué asco la vez! ¡No manches! Ay, no, no hay jungla No, no, era mentira Andale, ellos se llevan el dragón Pero nosotros La victoria Así es Perdón Ricardo, Diego ¿Qué les pasa? Les llego, les llego Uy, caray, caray, caray ¡Ay! ¡Caray! ¡Nos mataron! ¡Andrea se puso a melea! ¡Andrea se puso a melea! Me esponaron Voy a decir algo muy tonto, amigo Yo estaba ahí comiendo asadito Y Quería prender al Sonia Porque yo siempre me lo pongo en el 3 Y lo tenía en el 1 Porque no lo había cambiado ¡Ay! No, 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 no Se maman Corre ¡Ay, qué pendeja! Le piqué mal Me equivoqué No te hice la carta ¡Ya voy! Rosa, me tengo que ir Nada, sorrende Está bien, ¿verdad? Y eso Para eso me invitaron Para que se ponen Ey, 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 ey Ey, ey Unos querían No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Cómo? Bueno, pues al rato Vamos después Dale, amigo Dale, amigo Dale, dale, dale Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós 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 Que les vea bien Adiós